Música Bueno, gracias por estar presentes en esta segunda sesión para hablar de la vida y de la obra, del profesor Johan Galtung, quien estará presente en el marco de las actividades de la Cátedra de Alfonso Reyes. En esta tarde vamos a hacer referencia, vamos a desarrollar un poco lo que es el contenido del método Transcend de Mediación, es decir, la técnica de mediación diseñada por el profesor Galtung, basada en más de sus 50 años de experiencia como intelectual en la ley de las ciencias sociales en general y de los estudios de paz y conflictos en lo particular, así como en su experiencia práctica en la mediación en procesos de conflicto y violencia en más de 100 conflictos internacionales y en una gran cantidad de conflictos de otros niveles. El método Transcend de Mediación es un método que se practica y que se promueve por Transcend, que es la organización fundada por el profesor Galtung en 1996 y que en la actualidad congrega a cerca de 300 especialistas en materia de desarrollo, paz y conflictos de alrededor de 60 países. Se tienen especialistas en manejo de crisis, en prevención de la violencia, en procesos de reconciliación después de conflictos armados y no solamente en el área de conflictos internacionales sino también en conflictos locales, atendiendo crisis incluso de orden familiar, comercial y de otros tipos y de otras características. Bien, entonces, el método Transcend de Resolución de Conflictos parte de un principio. Vamos a comenzar dando algunas definiciones muy básicas, conceptuales, para poder tener una suerte de lenguaje común que dé sentido al marco teórico que se va a presentar o al marco práctico más que teórico. Y el primer principio sobre el que se funda el método Transcend es que los conflictos son naturales, es decir, no existe un ser humano sin conflictos. Y en este sentido, la frase que mejor articula la concepción que se tiene del conflicto es un proverbio chino que reza solamente existe un tipo de ser humano sin conflictos y se llama cadáver. Entonces, los conflictos, por definición, se encuentran inscritos en la naturaleza humana. Y en un cierto sentido, y para algunas corrientes de pensamiento, la vida en general se trata de eso, de estar resolviendo los conflictos que se presentan de forma cotidiana. Luego, entonces, si los conflictos son inherentes a la naturaleza humana y a la vida humana, entonces los conflictos no desaparecen, no se disuelven. Y en un cierto sentido, ni siquiera se resuelven. En todo caso, los conflictos se transforman. ¿Para qué se transforman? Para que funcione la energía que producen con una dirección creativa y no destructiva. Es decir, una energía que se canaliza hacia la construcción de paz y la prevención de la violencia. ¿Pero qué entendemos por paz, violencia, conflicto y desarrollo? Bien, antes de abordar estas definiciones, tenemos cinco principios generales sobre la comprensión de los conflictos. Y el primer principio es que los conflictos no se crean ni se destruyen, solo se transforman. El segundo principio es que los conflictos tienen similitudes sin importar su nivel o intensidad. Este es un elemento fundamental en los estudios de paz. Y es que los conflictos tienen igual importancia independientemente del nivel en el que se presentan, pero no solamente tienen una importancia igual, sino que existen patrones de conflicto en los niveles más bajos de la sociedad, en términos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos conflictos de nivel micro, que son aquellos que se presentan dentro de los sujetos y entre las personas, que pueden ser replicados en niveles más elevados, por ejemplo, conflictos internacionales o incluso conflictos entre regiones. La idea es que existen ciertos elementos en la formación de los conflictos que permiten aprender y traslapar soluciones y análisis de conflictos de un nivel bajo a un nivel alto. De tal suerte que uno puede capacitarse de forma especializada en la atención de conflictos de un nivel determinado, pero eso no imposibilita la posibilidad de participar en conflictos de otros niveles. Vamos a ver cuáles son estos niveles y vamos a ver algunas de sus características. Bien, el tercer principio es que el conflicto no es igual a violencia. Esto ya lo comentábamos en la sesión pasada. Son dos cosas diferentes, pese a que medios de comunicación, y pareciera ser que el entendimiento general de ambos términos los ubica como sinónimos. No lo son, son dos cosas muy diferentes. La violencia es una consecuencia potencial de un conflicto mal manejado. La violencia en este sentido no se considera como natural, mientras el conflicto sí lo es. El cuarto principio en materia de conflictos es que son cíclicos. No tienen una evolución lineal. Es decir, las transformaciones que se le pueden conseguir a un conflicto para prevenir la violencia, no necesariamente son eternas. Y en este sentido, las políticas públicas que se instrumentan para atender conflictos sociales tienen que ser constantemente revisadas, porque pueden ser válidas para un momento y un periodo y una circunstancia determinada, pero no pueden necesariamente ser válidas en el largo plazo. Entonces, hay una evolución cíclica de los conflictos, no son lineales. Y en este sentido, esta concepción del conflicto empata con la idea de que se transforman y no se resuelven o se disuelven. El quinto y último principio en materia de conflictos es que los conflictos no son éticamente ni buenos ni malos. Los conflictos sencillamente son qué se hace con ellos, cómo se les atiende, cómo se les percibe, es algo muy diferente. Pero de suyo no existe una maldad intrínseca en un conflicto o una bondad intrínseca. Son medios para alcanzar metas por la energía que generan entre los sujetos. La trayectoria que siguen depende de lo que se haga, de la forma como se les aborde. Pero hemos utilizado mucho la palabra conflicto y no la hemos definido. ¿Cómo definimos un conflicto? Hay estudios de 500, 600 páginas tratando de encontrar una definición. Yo voy a presentar la definición que nosotros manejamos de forma instrumental porque nos parece la más amplia y la más aceptada también, incluso no solamente dentro de las ciencias sociales, sino en otros campos del conocimiento. Y esta es la siguiente. El conflicto se define como una incompatibilidad de metas. Casi cualquier definición, desde cualquier disciplina, van a enfatizar este aspecto. Es una incompatibilidad de metas. Y sobre esa base es que se construye el modelo de mediación que vamos a presentar a continuación. Pero si esto es el conflicto, tenemos que la violencia es un fenómeno muy diferente. La violencia se define como una agresión en contra de necesidades básicas. Y la pregunta luego entonces es, ¿cuáles son las necesidades básicas? ¿Cuál es el entendimiento que tenemos de necesidades básicas? Y necesidades básicas nosotros las clasificamos de dos tipos. Necesidades básicas materiales, por un lado, y necesidades básicas no materiales, por otro lado. Dentro de las necesidades, otra forma de llamar a las necesidades básicas materiales, son necesidades básicas de supervivencia. Y son cinco. Son la alimentación, la vivienda, la salud, la educación y el vestido. Son cinco condiciones fundamentales, necesarias, para sobrevivir. En el momento en el que falta alguna de ellas, entonces no se amenaza el bienestar o las necesidades básicas de bienestar, que es un segundo nivel. Se amenaza la vida misma. Estas necesidades básicas, cambiando a las de bienestar, se clasifican de dos tipos. Necesidades básicas de libertad y necesidades básicas de identidad. Ahora, pese a que se trata de dos categorías de necesidades básicas, no se está dando por sentado que unas son prerequisito de las otras o que son más importantes que las otras. Es decir, para nosotros, las necesidades básicas de bienestar tienen tanta importancia como las necesidades básicas de supervivencia. En este sentido, no hay una jerarquía. Hay una secuencia, pero no una jerarquía. Todas son igualmente importantes. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacamos nosotros esta clasificación de las necesidades básicas? ¿Por qué dos categorías, cinco necesidades concretas en una y dos en la otra? El origen de esta clasificación data de la década de los 70's, cuando el profesor Galtung dirigía un grupo de investigación que tenía a su cargo el proyecto más ambicioso, al menos hasta ese momento, de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio. El nombre del proyecto era Metas, Procesos e Indicadores del Desarrollo. La tarea era identificar cuáles eran las prioridades que, desde la perspectiva social, más allá de la ciencia política, más allá de las jerarquías estatales o institucionales o de organización social, veían los sujetos como fundamentales. Y entonces se emprendió un proyecto que consistió en diseñar un instrumento de 200 preguntas, un cuestionario de 200 preguntas, que se aplicó en 10 países a 9 mil individuos diferentes. La base de datos era inmensa, porque estamos hablando de una base de datos con 1 millón 800 mil respuestas, que buscaban identificar exactamente esto, cuáles eran las necesidades básicas. El resultado de este análisis, para el que se tenía a un equipo de 10 investigadores de tiempo completo, para el proceso y análisis de la información, derivó en los resultados que se presentaron de este proyecto, Metas, Procesos e Indicadores del Desarrollo, la década de los 70, y que es un proyecto fundamental, porque sobre los resultados de este proyecto, es que después se construyó lo que ahora se conoce como el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. El trabajo que le dio un cierto, que funcionó como base para el Índice de Desarrollo Humano, fue este que dirigió el profesor Galtung, y del cual sacamos esta clasificación de necesidades básicas. Y entonces, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo lo definimos como el crecimiento integral de la capacidad para resolver conflictos. Integral en el sentido de que no existe un solo factor que condicione el desarrollo. El desarrollo es un proceso, y es un resultado en un cierto sentido al mismo tiempo, pero es multifactorial. Y el criterio definitivo para conocer el nivel de desarrollo de un individuo o de una sociedad, así como lo estamos considerando, es la capacidad que tiene para atender conflictos, para resolver sus conflictos, sea a nivel individual o a nivel comunitario. Bien, seguimos con definiciones. Tenemos ya una definición de desarrollo, tenemos ya una definición de necesidades básicas, tenemos ya una definición de conflicto y una de violencia. Pero entonces, ¿qué es la paz? La paz, como la entendemos en el método Transcend, tiene dos vertientes, o existen dos posibilidades para la paz. Una es la que llamamos la paz negativa, y la paz negativa se define en términos negativos como ausencia de violencia. Es decir, y esto es un elemento muy importante, el contrario a la paz no es la guerra, es la violencia. La guerra es solamente una de las formas en las que se presenta la violencia. Y una definición que tenemos de guerra es, guerra es igual a violencia organizada. Puede ser a un nivel micro o a un nivel macro, pero es una de las presentaciones de la violencia. Entonces, si la violencia es incompatible con la paz, la paz es la ausencia de violencia. Este es un estadio mínimo para la existencia de la paz, por eso se le llama paz negativa. Y negativa porque hay algo que debería incluir y que no está incluyendo. Y eso nos lleva al segundo tipo de paz que manejamos, que es la paz positiva. La paz positiva, por definición, es ausencia de violencia, y en este sentido se construye sobre la paz negativa, pero tiene un elemento de cooperación entre las partes que en su momento estuvieron en conflicto. Es decir, procesos de paz en donde se alcanzan estados de prevención o cancelación de la violencia, no necesariamente alcanzan el nivel más elevado posible, puesto que no hay cooperación entre los individuos. Y es una gran cantidad de conflictos los que se han atendido y a los que se han llegado a arreglos intermedios, mediocres de esta perspectiva, y que con seguridad sientan la base para posteriores actos de violencia. ¿Por qué? Porque no hay procesos de reconstrucción del tejido social. Esto sobre la base o sobre el supuesto de que el ser humano es un ente social por naturaleza. Y eso solamente se alcanza cooperando, lo cual los lleva, en términos teóricos, a lo que conocemos como paz positiva. Bien, así como tenemos dos tipos de paz, también definimos nosotros tres tipos de violencia. ¿Cuáles son los tres tipos de violencia? El primer tipo de violencia, es decir, insultos a necesidades básicas, en cualquiera de sus siete presentaciones o de sus dos categorías, es la violencia directa. La violencia directa tiene una gran cantidad de características, aquí presentamos tres de ellas. La primera es que tiende a tener manifestaciones físicas. La segunda es que tiende a tener un perpetrador identificable. Y en este sentido, la violencia directa normalmente es el producto de actos de comisión por individuos, plenamente identificables y normalmente en aspectos materiales. Es una violencia directa que tiene un alto perfil mediático y en un cierto sentido es casi de la única de la que se ocupa la prensa, por ejemplo, en materia de corresponsalía de guerra. Solamente se ocupan de combates, se ocupan de atentados, se ocupan de resistencia armada, pero sin explorar las raíces de esa violencia, porque si seguimos las definiciones que hemos presentado, tenemos que la violencia tiene una naturaleza consecuencial. ¿Consecuencial de qué? De un conflicto mal atendido. Entonces, cuando la prensa se ocupa de los hechos violentos en áreas de conflicto armado, normalmente está dando cobertura, por utilizar una metáfora, al humo y no al fuego que lo produce. Y en este sentido, atiende sólo consecuencias, pero no las causas. Y en este sentido también es un trabajo muy poco profesional en materia de comunicación e información, porque están presentando una visión sesgada e incompleta. Estos son algunos aspectos de la violencia directa. Y por supuesto, sus manifestaciones es lo que todos conocemos como asesinato, violación, tortura, represión. Este es un tipo de violencia y en un cierto sentido, de hecho, pese a ser el más visible, es la menos importante. Y es la menos importante porque tenemos una violencia que resulta muchísimo más letal, aunque también es mucho más difícil de distinguir o de visualizar, y es la violencia estructural. La violencia estructural se define como la violencia que deriva de la forma en la que operan las instituciones. Códigos legales, instituciones públicas, sistemas de organización social, sistemas económicos, todos pueden ser fuentes de violencia estructural. Es institucional y por ello tiende a tener un perpetrador no identificable. Tenemos el caso de México. México es un país en el que existe una mortandad de 40 mil niños menores de 10 años al año por problemas relacionados con la desnutrición o con la falta de acceso a servicios médicos básicos. Entonces tenemos una mortandad de 40 mil niños al año que prácticamente no ocupan una sola página en ningún periódico de circulación nacional. Mientras que por otro lado, en un periodo de un año, al menos en los últimos 5 años, hemos tenido cerca de 10 mil personas asesinadas, 10 mil personas han perdido la vida, en el marco de lo que se conoce como la guerra contra el narcotráfico. En estos términos, lo que tenemos es una mortandad cuatro veces mayor por violencia estructural en materia de salud y alimentación, pero no hay a quien echarle la culpa. ¿Quién es el responsable? El ministro de salud, el ministro de desarrollo social, el presidente, no tiene un perpetrador como sujeto. Son las instituciones, es la forma como opera aquello que se conoce como el sistema, lo que está produciendo actos masivos de violencia, en este caso de muerte, sin que a nadie le importe, o al menos sin que le importe a la prensa. Entonces es mucho más visible, invisible, pero mucho más letal. Un periodismo responsable se percataría también de las raíces de esta violencia, tratando de dar cobertura a los conflictos que permiten que ocurra. Y en este sentido, se presenta el tercer aspecto peculiar de la violencia estructural, y es que normalmente es producto de actos de omisión. Es decir, hay cosas que las instituciones deberían de estar haciendo que no están haciendo. Entonces, la violencia directa es producto de actos de comisión, la violencia estructural es producto de actos de omisión. El tercer tipo de violencia es lo que se conoce como violencia cultural. ¿Y qué es la violencia cultural? La violencia cultural son todos aquellos conjuntos de ideas o creencias que legitiman la forma como operan las instituciones, que terminan abriendo la posibilidad de actos de violencia directa. En este sentido, hay un aspecto importante de la violencia cultural, y es que el perpetrador tiende a no estar consciente de que lo es. Y además, tiende a tener otra característica, y es que el perpetrador y la víctima pueden ser el mismo sujeto. La violencia cultural se encuentra inscrita en la forma como los sujetos entienden su rol en el mundo, y en ese sentido, están imposibilitados para detectarla, o al menos en una primera instancia y sin un proceso reflexivo serio. Tienden a visualizar más a los actores, menos a las instituciones, y ciertamente tienden a no cuestionar sus propias... los principios básicos sobre los que ellos entienden su función y su cultura. Y en este sentido, por supuesto, la violencia directa se presenta como de atención más inmediata, la violencia estructural requiere atención de mediano y largo plazo, y la violencia cultural solamente se puede transformar en largos periodos de tiempo, y es una de las razones por las que además se olvida la política de atención a la violencia cultural. Porque no se tiene la paciencia, en el mejor de los casos, y si hay una conciencia, porque en el peor de los casos no hay ni siquiera la conciencia de su existencia. Y así, por ejemplo, los indígenas no tienen cultura, ellos tienen folclor, ¿no? Un acto de violencia. Tenemos también que ellos no tienen idiomas, ellos tienen dialectos, ellos no tienen arte, tienen artesanías, ellos no tienen dioses, tienen deidades. Entonces, estos son reflejos lingüísticos que permiten adivinar patrones de violencia cultural, que son aquellos con los que operan los sujetos. Y así, pues, no es de extrañar que de los 10 millones de indígenas que existen en nuestro país, cerca del 95% vivan en la miseria. Ni siquiera en la pobreza, sino que en la miseria. Entonces, hay un racismo institucionalizado en la forma como operan las instituciones en México. Pero es un racismo que no está siendo atendido. ¿Por qué? Porque es de origen cultural, legitimando la forma como operan la institución. Y el resultado, pues, ahí están 9 millones de personas que corren el riesgo de morir por enfermedades curables o por problemas relacionados con la alimentación. Bien, vamos a hablar un poco sobre los componentes del método Transcend y un pequeño marco adicional para comprender la forma en la que opera. Mencionamos en su momento que existen diferentes niveles de conflicto. La forma como nosotros los analizamos, con base en el método diseñado por el profesor Galton, es que existen cuatro niveles de conflicto. El primero son los microconflictos, que son aquellos que tienen lugar dentro y entre las personas. Es un nivel casi familiar de conflicto, digamos, y no requiere, al menos en el caso de los conflictos dentro de las personas, de un segundo sujeto. Aquí lo que tenemos son un sujeto con dos metas. Un conflicto interno, que entonces no se llama disputa, que sería un conflicto con dos actores y una meta, sino un dilema. Es el nivel más básico de microconflicto. Conflictos entre las personas. Dos actores y un interés, entonces tenemos una disputa. El segundo nivel de conflictos se llaman conflictos de nivel meso. Y son conflictos que se presentan entre grupos sociales. Aquí, por ejemplo, podemos ubicar problemas familiares, podemos ubicar problemas vecinales. Podemos ubicar, en cierto sentido, también problemas como, por ejemplo, El tercer nivel de conflicto son los conflictos de nivel macro. Y estos son los que se presentan entre estados y naciones. O, en un cierto sentido, entre grupos sociales, en un nivel, en la frontera entre los meso y los macro. Es decir, no existen fronteras tan claras entre uno y otro. Así uno puede entender y puede encontrar diferentes dimensiones del conflicto en los diferentes niveles. Los conflictos a nivel macro son lo que vemos en la presa internacional, como la guerra en Libia, la guerra en Irak, la guerra en Afganistán, las guerras en el continente africano, en los ochentas en América Latina. O, un caso que, por cierto, y en un momento lo desarrollaremos brevemente, incluye también el nivel mega, que es el cuarto nivel, es el de la ex Yugoslavia. El nivel mega se refiere a los conflictos entre regiones y civilizaciones. En este sentido, uno de los trabajos que vino a legitimar, de forma un tanto artificial, bueno, bastante artificial, las mecánicas de interacción entre los conflictos regionales y civilizacionales, es el ya muy conocido libro de Samuel Huntington, El choque de civilizaciones. Es importante destacar que los conflictos como los entendemos, no son sujetos de una clasificación estricta en un nuevo otro nivel. Hay elementos de prácticamente todos los niveles en cada uno de los conflictos, aunque siempre existirá alguno que prive por encima de los demás. Y ahí en donde es difícil identificar el nivel al que pertenece un conflicto, se tienen potenciales de violencia explosiva, si fue el caso de la ex Yugoslavia. En donde los conflictos de nivel micro, a nivel vecinal o incluso familiar, eran tan brutales y tan importantes como aquellos que se presentaban a nivel meso, en términos de diferentes ciudades o comunidades, de nivel macro, en los combates, por ejemplo, entre los serbios y los bosnios, y entre los croatas, o nivel mega, cuando hablaban de los choques sobre líneas civilizacionales. Ahí donde se tiene un alto perfil en los cuatro niveles, la atención del conflicto es sumamente compleja. Ahora, así como se tiene la posibilidad de diagnosticar conflictos en los cuatro niveles, también existen elementos de los tres diferentes tipos de violencia en todo conflicto violento. Es decir, el conflicto violento no puede ser clasificado de forma estricta como perteneciente a la violencia directa o producto de violencia estructural o en el marco de la violencia cultural. Existe una interrelación entre los tres diferentes tipos, como existe entre los cuatro diferentes niveles. Y en ese sentido se trata de sistemas de relación muy dinámicos, muy complejos. No son estáticos, no son lineales. Bien. Ahora, si tenemos dos tipos de paz, cinco categorías de necesidades básicas, cinco tipos de necesidades básicas en dos categorías, si tenemos tres definiciones de la violencia y cuatro niveles para ubicar el proceso, tenemos también tres momentos en el manejo de un conflicto. Y son muy lógicos. Uno es antes de la violencia, en cuyo caso entonces lo que se tiene son procesos de prevención. El segundo, naturalmente, es durante la violencia y el nombre que reciben estos procesos es manejo de crisis. Y el tercero son procesos después de la violencia, en cuyo caso entonces estamos hablando de conciliación. Una vez más, no existen líneas de corte tan afiladas entre un momento y otro, porque la violencia puede haber ya cesado en algún ángulo del conflicto, pero puede estarse disparando en otro. Entonces, es necesario tener una visión muy dinámica de los procesos sociales, pero teniendo estas tres grandes categorías para conocer hacia dónde hay que inclinar un poco más los esfuerzos al momento de intervenir. A prevenir en algunos sectores, manejar crisis en otros o a conciliar. En este sentido, tenemos una idea fundamental que a nuestro juicio, desde la perspectiva del método Transcend, explica una buena cantidad de los fracasos en los acuerdos de paz, cuando se habla de conflictos internacionales, o de los arreglos en materia de política pública, cuando se trata de conflictos sociales dentro de los estados. Y es el siguiente, que la conciliación sin resolución o transformación del conflicto se conoce como pacificación. Es decir, la palabra pacificación, desde esta perspectiva, desde el modelo de análisis del profesor Galton, tiene una connotación negativa de origen. ¿Por qué? Porque se busca conciliar a las partes sin atender la razón por la que estuvieron en choque unas con las otras. Y en este sentido, cualquier acuerdo de paz, cualquier proceso de negociación que no atienda las raíces de la violencia, está irremediablemente condenado al fracaso, sino en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Entonces, para poner soluciones y no remedios, hay que atender causas, no las consecuencias. Por eso es que es más importante prestar atención a los conflictos que a la violencia. Porque uno puede resolver hechos de violencia sin atender los conflictos. Sin embargo, transformando conflictos, se previene la violencia que deriva de ellos. Bien. Entrando de lleno al método, estas fueron algunas consideraciones analíticas para poderlo manejar. Tenemos que, como el doctor, como explicábamos en la sesión pasada, el doctor basa el método con un fundamento, mejor dicho, haciendo referencia al mecanismo mediante el cual se atienden dificultades de orden médico, problemas de salud. Y en este sentido, el método Transcend tiene tres procesos y son el diagnóstico o mapeo del conflicto. Y aquí lo que se tiene que identificar es lo siguiente. ¿Qué es lo que se diagnostica en un conflicto? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, tenemos que buscar, en primer lugar, cuáles son los actores y casi por definición se da por sentado que nunca son solamente dos. Siempre hay una gran cantidad de actores. En segundo lugar, ubicar los intereses de los actores y en este sentido también es fundamental señalar que no solamente, no corresponde a cada actor un interés, se da por sentado, de hecho, que cada actor puede tener más de un interés. Y entonces estamos hablando de un sistema sumamente complejo. Y en tercer lugar, hay que ubicar la legitimidad de los intereses de los actores. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque hay condiciones para garantizar el fracaso de un proceso de mediación. Una de estas condiciones, por ejemplo, es tratar de hacer una mediación entre intereses ilegítimos de diferentes actores. Cualquier mediación que tome ese punto como referente está condenada al fracaso porque la mediación es un instrumento que sólo puede tener resultados si toma en consideración los intereses legítimos de los actores. Ahí donde existe un conflicto entre un interés legítimo y un interés ilegítimo, no es la mediación el instrumento adecuado para atenderlo. Lo que se tiene es la ley como un primer instrumento de legitimidad. Sin embargo, la ley tiende a ser muy limitada cuando se tienen dos legitimidades confrontadas una con la otra. Y ahí es donde el proceso de mediación resulta sumamente útil porque hace justicia a aquellos intereses que las partes consideran como justos. Pero aquí el truco es encontrar una forma de combinar ambas legitimidades, no sacrificar una por la otra. Hay aspectos relativamente sencillos de diagnosticar o en el proceso de diagnóstico y mapeo del conflicto son el tiempo y los espacios, dónde se ubica el conflicto, desde dónde viene, quiénes son los actores, cuáles son los intereses, cuál es la legitimidad de los intereses. Esos son aspectos intensivos en términos de tiempo, demandantes en términos de análisis, pero relativamente sencillos de identificar con un trabajo cuidadoso. Hay cosas que no son tan sencillas de identificar y son las siguientes. Una, son los juicios y los prejuicios del analista. Los prejuicios, por definición, son casi sistemas operativos y en este sentido no hay un sistema computacional que ponga en tela de duda su propio sistema operativo. Y entonces, lo primero que un mediador tiene que identificar son sus propios prejuicios. Tiene que ser crítico, sí, pero también autocrítico. Y tiene que tener un sentido de responsabilidad y de corresponsabilidad. Corresponsabilidad en el sentido de asumir el papel que va a desempeñar en un conflicto de terceros. Y en este sentido, el autodiagnóstico es fundamental. tiene el tiempo, tiene la capacidad, el conocimiento, la disposición y la actitud para intervenir en el conflicto y ser más parte de la solución que del problema, sí, que intervenga, no, que se abstenga. Este es un ejercicio que se practica con mucha dificultad porque se da por sentado que los mediadores están ahí para ser parte de la solución cuando con una gran frecuencia no es el caso. Entonces, ¿se requiere paciencia? Sí. ¿Se requiere disposición? Sí. ¿Se requiere conocimiento? Sí. ¿Lo tienen todos? No. Y en este sentido, hay conflictos para los que existen mediadores más aptos que otros. Entonces, antes de estar diagnosticando conflictos, factores, intereses, legitimidad de intereses y contradicciones de fondo, uno tiene que ser autocrítico, se tiene que tener un sentido de corresponsabilidad. El segundo paso en el proceso de mediación en el modelo Transcend es un pronóstico. ¿Y qué es un pronóstico? Como lo entendemos nosotros. Es una proyección a futuro de la evolución que tendrá el conflicto en caso de que se quede sin atención. Ahora, ¿por qué es fundamental hacer un pronóstico de la evolución del conflicto? Bueno, en primera instancia, para detectar el potencial de violencia que tiene o que conlleva. Y esto es fundamental también porque no todos los conflictos derivan en violencia. Entonces, no tiene sentido participar en un conflicto que tal vez las partes tienen posibilidad de resolverlo al no existir potencial de violencia. Entonces, los conflictos son naturales. No existe la necesidad de resolverlos todos. Hay que atender de forma inmediata y con mucho cuidado solo aquellos que tienen un potencial de violencia. No importa qué tan alto o qué tan pequeño sea. Y este es otro ejercicio que se hace en el pronóstico. ¿Cómo se determina el potencial de violencia de un conflicto? Para saber la urgencia de intervención o no intervención. Bueno, tenemos la medida de las necesidades básicas. Y en un cierto sentido es un análisis muy numérico. Más necesidades básicas están amenazadas a un más alto nivel en menor tiempo, entonces la urgencia de intervención en conflicto es muy alta. Menos necesidades básicas están amenazadas en menos tiempo a un menor nivel, entonces el potencial de violencia es relativamente bajo. Ahora, una vez que se tiene diagnosticado el conflicto y que se tiene proyectada su evolución y se ha definido, si es el caso, la necesidad de una intervención para el manejo del conflicto, entonces se tiene que diseñar una terapia o un modelo de intervención, que es un nombre más sociológico, psicológico incluso que se le ha dado, pero que el profesor rechaza, el profesor Galtung rechaza y él se ajusta en este sentido de mimetizar la mecánica terapéutica de las ciencias de la salud y se queda con la palabra de terapia, él utiliza la palabra terapia. Bien, ¿sobre qué eje se construye una terapia? Bueno, hay algunos principios de acción que veremos un poco más adelante, pero podemos adelantar un par de ellos y es, uno, el mediador, a diferente de muchas otras escuelas en procesos de mediación, el mediador desde la perspectiva Transcend tiene no solamente el derecho, sino en un cierto sentido también la obligación de proponer soluciones. Proponer soluciones a título de sugerencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es sencilla y es que si las partes por sí mismas pudieran venir con la solución de su conflicto, no acudirían en busca de un tercero. La solución ya habría salido de ellos. Entonces, una de las razones por las que se invita a un desconocido participar en un conflicto es porque los recursos existentes se han agotado y entonces la creatividad tiene que venir de otro lado. Ahora, esto es un elemento incluso que encuentra fundamento en algunas de las escuelas, en algunas de las corrientes del pensamiento psicológico, que sostienen que en procesos de conflicto la creatividad de los sujetos y su visión disminuye y entonces descansar la totalidad de la responsabilidad de encontrar la solución a un conflicto. En los sujetos que se encuentran en el proceso de conflicto es apoyarse en el eslabón más débil de la cadena, es pedirle a aquel que se encuentra en un proceso de sensación de amenaza que sea creativo. No es ni el estado mental ni el estado físico óptimo y es por eso que tiene que entrar el mediador para aportar a la configuración del conflicto aquello que está faltando. Creatividad, imaginación. Ese es un primer principio. El segundo principio es todo aquello que proponga el mediador tiene que tener una característica y esa característica es que tiene que ser reversible. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla porque el mediador puede estar equivocado. ¿Qué ocurriría si un mediador participa en un proceso de mediación y hace una propuesta de una acción irreversible y se ejecuta esa acción y resulta ser una acción equivocada? La responsabilidad no es de las partes es del mediador. Es por eso que las sugerencias que presenta un mediador siempre tienen que tener la característica de la reversibilidad. eso es un elemento fundamental desde la perspectiva de la mediación trascenda. Un tercer elemento una condición que se tiene en el método trascenda es que la mediación solamente se ejecuta con una de las partes a la vez. No hay prácticamente en la totalidad del proceso salvo y en ciertas ocasiones ni siquiera hay al final del proceso un momento en el que se junte a todos los sujetos en la misma mesa la razón es muy lógica es muy sencilla y es la siguiente los sujetos cuando se encuentran en procesos de conflicto tienden a en un proceso de negociación si se encuentra el mediador y los sujetos en conflicto en la misma mesa en el mismo momento tiende a generarse en el ambiente un efecto teatral y entonces los sujetos en conflicto tienden a comportarse más en función de lo que se espera que se perciba de ellos que como son en realidad y en ese sentido no hablan con libertad no piensan con libertad se atienen a papeles prescritos de lo que ellos suponen que su contraparte tiene que leer en ellos y entonces el proceso total de diálogo termina siendo una serie de monólogos con resultados previsibles es por esto que la mediación trascente se desarrolla con una de las partes a la vez esto para garantizar es mucho más intensivo en términos de tiempo en términos de trabajo en particular para el mediador pero es mucho más seguro en términos de proceso porque entonces se puede hablar con libertad con cada uno de los sujetos teniendo los sujetos la certeza de que no van a ser criticados no van a recibir reproches moralizantes que pueden darse la licencia de la imaginación pueden darse la licencia de explorar futuros posibles sin tener que correr el riesgo de ser ridiculizados en público y es que este es un elemento fundamental la creatividad para la resolución de los conflictos se necesita generar realidades nuevas y eso solamente ocurre cuando los sujetos en conflicto se encuentran relajados cosa que no va a ocurrir cuando el motivo de la furia se encuentra a 40 centímetros de distancia y ese es el problema de la mediación directa y es una de las razones por las que dentro del método Transcend se evita a toda costa con frecuencia el único momento en el que se reúnen las partes es al final en la última sesión del proceso de mediación cuando ya cada uno de los sujetos sabe que esperar de la reunión cuando de forma indirecta ha negociado por vía del mediador en este sentido es muy intensivo para el proceso mucho más seguro mucho más tardado pero los resultados el peligro de que estalle el resultado en la mesa es mucho es mucho menor bien una forma o un principio que se tiene dentro del método Transcend es que siempre existen muchas más posibilidades de las que se dan por sentado entonces pedagógicamente se utiliza un estudio de caso para ilustrar este punto que es imposible de encontrar en el mundo real por el grado de simplicidad que representa pero que es muy útil para fines pedagógicos y es el principio que sostiene que un conflicto en el que solamente tenemos dos partes por un interés al menos tiene cinco salidas posibles esta es una realidad que pocas escuelas de mediación y negociación toman en consideración puesto que dan por sentado que solamente hay dos salidas posibles en el mejor de los casos tres que es una aproximación muy común dentro de los modelos estadounidenses de negociación el famoso ganar-ganar entonces salida uno gana uno y pierde el otro salida dos gana el otro y pierde el uno salida tres ganan los dos ganar-ganar dentro de la perspectiva de análisis de conflictos en el método trascend diseñado por el doctor Galtung se tiene la idea de que al menos existen cinco salidas posibles hay otras dos salidas que no toman en cuenta estas escuelas de mediación de origen estadounidense y son las siguientes el primero es el triunfo del actor A sobre el actor B este triunfo normalmente es el resultado de un proceso de lucha y el resultado por supuesto es una imposición lo que tenemos es que el resultado es totalmente aceptable para una de las partes pero completamente inaceptable para el otro y en este sentido se viola uno de los dos principios que nosotros en Transcend hemos definido como fundamentales para garantizar la estabilidad de un acuerdo ¿cuáles son esos dos principios? el primero cualquier arreglo tiene que ser aceptable para las partes involucradas y el segundo principio es que tiene que ser sustentable en el tiempo porque de nada sirve alcanzar acuerdos que son sustentables pero que no son aceptables para todas las partes por definición tiene el germen de la destrucción ya inscrito en su construcción así como tampoco sirve de nada tener procesos de negociación y resultados que son aceptables para todos pero que no son perdurables en el tiempo entonces un proceso de mediación negociación éxito eso tiene que cumplir con las dos condiciones de sustentabilidad en el tiempo y aceptabilidad por las partes entonces la primera salida ahí en donde el actor A triunfa por la imposición mediante un proceso de lucha sobre el actor B es un proceso que no es sustentable en el tiempo que no es aceptable para todas las partes y que además polariza creciendo con la polarización el potencial de violencia ahora el problema que tiene esta aproximación es que es la más socorrida por los procesos judiciales porque la ley no hace distinciones para la ley cuando se encuentran los sujetos cuando se emite un resolutivo legal uno de los actores es declarado culpable y el otro es declarado inocente entonces no hay matices entre el blanco y el negro los tonos grises desaparecen y en este sentido la ley sirve como mecanismo de atención de conflictos pero no para transformarlos porque por definición es polarizante y entonces lo que se tiene es que la parte perdedora probablemente regresa en un futuro con una contrademanda como un proceso para construir una revancha eso en el mejor de los casos porque en el peor de los casos no es una revancha que se definiría como vamos a jugar una vez más para ver si el resultado cambia mediante una contrademanda o un recurso de apelación sería el mejor de los casos porque el peor de los casos sería una venganza en donde el sujeto que la ley ha declarado como perdedor decide castigar al ganador por haber ganado esa sería la definición de una venganza el castigo por parte del perdedor en contra del triunfador ¿por qué? porque al llevarse el actor a la totalidad de sus intereses legítimos o ilegítimos cumplidos B ha perdido tanto no B en el resultado los intereses legítimos e ilegítimos también que puede tener ahí entonces siente injusticia por aquello que buscaba como negociable no lo ve reconocido en el resultado entonces esta es la primera salida triunfa A sobre B y exactamente la misma mecánica se repite en el caso de que B triunfe sobre A crece la polarización crece el potencial el potencial de venganza crece el potencial de revancha y no se resuelve el conflicto no es sustentable en el tiempo y no es aceptable por todas las partes solo por una de ellas estas son dos salidas que la mayor parte de las escuelas de pensamiento en materia de negociación y mediación si toman en consideración hay una tercera y la tercera es que ambas partes pierdan y se trata de una apuesta al tiempo por falta de capacidad o de voluntad y esta es una por ejemplo excepción que si toman en cuenta los sistemas jurídicos cuando dicen muy bien el caso se sobresee puede ser por falta de interés de las partes por ejemplo y entonces el conflicto sencillamente se queda tal y como estaba sin ganadores sin perdedores pero sin resolución entonces es una apuesta a que el tiempo hará lo que tenga que hacer o que con el tiempo eventualmente se disolverá el conflicto el problema es que esto no pasa con tanta frecuencia el desenlace sin duda es incierto y no hay posibilidad de controlar su evolución agrava o diluye el conflicto dependiendo del potencial de violencia este es el típico caso de que se presenta por ejemplo en conflictos familiares cuando dos niños se pelean por un juguete y llega el padre y termina quitándose el juguete los dos niños perdieron y así como se ve esa mecánica a nivel familiar en micro conflictos se ve por ejemplo a nivel macro por ejemplo cuando se desata una guerra civil inician matanzas y entra Naciones Unidas y le arrebata el control territorial tanto a los unos como a los otros con la imposición de una fuerza de paz ambas partes pierden por la intervención de un tercero ¿hay resolución del conflicto? no proceso de pacificación ¿no? entonces conciliación sin transformación se conoce como pacificación el conflicto sencillamente sigue ahí en donde estaba sigue pudriéndose y si hay un potencial de violencia la polarización habrá de crecer la cuarta posibilidad es un punto intermedio es un punto intermedio que se puede alcanzar por procesos de diálogo de mediación de negociación y que implica triunfos parciales A consigue algo pero no todo B consigue algo pero no todo y tiene unas características y son las siguientes tiene la característica de que puede ser sustentable en el corto mediano plazo pero que no hay garantía en el largo plazo porque como se puede ver en el esquema las metas que en el pasado quedaron como pendientes y es lo que se ve en la línea punteada terminan construyendo un siguiente conflicto con el paso del tiempo porque los sujetos van a dar por sentado aquello que si consiguieron en la primera mesa de negociación y eventualmente habrán de perseguir las agendas que no consiguieron sacar adelante entonces en este sentido lo que tenemos es que el resultado ofrece un cierto margen de previsibilidad y satisfacción pero también de frustración común desde la perspectiva del método Transcend esto lo conocemos como el brindis por la insatisfacción compartida es tal vez el resultado más común en lo que comúnmente se le llama procesos de negociación exitosos pero desde nuestra perspectiva son procesos mediocres mediocres porque lo único que consiguen son acuerdos parciales sin encontrar soluciones de fondo ahora que encontrar soluciones de fondo es complejo sí pero si fuera un trabajo fácil cualquiera lo haría es viable en el corto mediano plazo sí pero no en el largo plazo y es costoso en términos de recursos en el largo plazo ¿por qué? porque se pueden seguir encontrando acuerdos parciales una y otra vez a lo largo del tiempo pero el tiempo que va de un primer acuerdo a un segundo acuerdo es tiempo que las partes tienen también para generar nuevas metas y entonces se convierte en un burro persiguiendo una zanahoria ¿no? no se tienen soluciones de fondo y el problema que se corre además es que aquellos acuerdos parciales no necesariamente garantizan que se sigan consiguiendo acuerdos a futuro es decir si en el pasado conseguimos acuerdos no hay garantía del futuro el quinto resultado que nosotros vemos como posible es lo que llamamos el proceso de transformación del conflicto que se alcanza solamente mediante mecánicas de diálogo aquí de lo que estamos hablando es de encontrar formas de organizar la relación entre las partes y esto es fundamental porque desde la perspectiva del método transcende mediación los conflictos no se encuentran en los actores sino en las relaciones entre los actores y entonces lo que hay que transformar no son a los actores sino sus relaciones es muy importante esto lo que hay que encontrar son formas de interacción en los actores que den cabida que den espacio a los intereses legítimos de cada uno de ellos y esto es sumamente complejo ¿es difícil? sí complejo también ¿por qué? porque requiere de un alto ejercicio de creatividad implica la reconstrucción de una relación en un marco colaborativo conjunto para dar origen a una realidad que no existía antes lo cual además es agravado si ya han ocurrido fenómenos de violencia entre las partes lo que tenemos en el resultado en esta quinta salida o quinto resultado es que normalmente el arreglo tiende a ser sumamente creativo o sumamente lógico uno de los ejemplos que tenemos y lo utilizamos mucho porque resulta muy pedagógico fue el éxito del resultado propuesto por el doctor para la negociación de Ecuador y Perú una zona binacional que no existía era una realidad nueva una vez más la novedad en esa realidad propuesta no quiere decir que no existieran zonas binacionales o internacionales en el pasado pero tiene que ser nueva para los actores en el conflicto y en este caso una zona binacional entre Ecuador y Perú era algo que no existía que fue generado y además de forma colaborativa entre actores que ya habían tenido tres guerras por esa misma causa entonces el arreglo tiene que ser en primer lugar novedoso pero tiene que ser novedoso en términos de relación directa con el conflicto tiene que ser pertinente para el conflicto porque de nada sirve ser creativo en áreas que son irrelevantes entonces se tiene que cumplir con estas dos condiciones y es complejo la experiencia dice el profesor Galtung en materia de llegar con ideas de esta naturaleza es que la creatividad o las soluciones más creativas y más pertinentes que han encontrado al instrumentar procesos de capacitación en el método Transcend los ha encontrado particularmente en el sector artístico con ingenieros y con niños curiosamente él dice que hay algo en la formación de científicos sociales de sociólogos de politólogos y de abogados que les impide la creatividad una de las razones tal vez sea porque dentro del derecho se tienen los códigos y hay que manejar los códigos existentes y aquellas personas dedicadas a la creatividad legal que serían los legisladores no necesariamente tienen el conocimiento técnico entonces hay ciertas condicionantes en la formación profesional que ayudan o alientan a abrir un espacio a la creatividad y otras que no lo tienen en el caso de la ingeniería por ejemplo ingeniería civil se requiere de una cierta creatividad para llevar adelante la construcción de proyectos entonces la creatividad es la industria en la que se encuentra y lo mismo ocurre con los artistas y lo mismo ocurre con los niños entonces esto lo destaco porque abona la perspectiva que tiene el profesor Galtung de que el trabajo de conflictos necesariamente tiene que ser transdisciplinar eso es fundamental bien hay tres elementos que es fundamental tomar en cuenta al momento de abordar un conflicto y estos elementos son lo que en inglés se conoce como el triángulo ABC por actitudes behaviors comportamientos y contradicciones o conflictos que en español lo hemos traducido como ACC son tres aspectos diferentes al momento de abordar conflictos y dos de los cuales tienden a ser ampliamente olvidados en particular las actitudes y las contradicciones que es lo que tenemos lo que tenemos es que ¿qué cosa es una actitud? una actitud es el ánimo que provoca un conflicto es un proceso interno y se presenta como el prisma desde el cual la persona entiende el mundo es decir la actitud es el espacio en donde el conflicto encuentra una resonancia en el interior de los individuos los conflictos afectan a los individuos en primera instancia en su actitud y esta afectación tiene un reflejo en el comportamiento que es la segunda esquina del triángulo y el comportamiento es la expresión práctica de la actitud si el impacto en el interior es la actitud el impacto en el exterior se refleja por vía del comportamiento es un proceso concreto de proyección externa en referencia directa por supuesto a la forma como se percibe el conflicto y esto es muy importante es un esfuerzo por resolver el conflicto esto es fundamental es decir el comportamiento violento viene como una respuesta a una actitud previa y lo que busca el comportamiento violento es resolver la contradicción de origen que sería el tercer ángulo del triángulo busca resolver el conflicto y en este sentido desde la perspectiva transcend no hay actores que sean intrínsecamente violentos lo que hay son actores que carecen de una alfabetización en materia de conflictos es decir actores que no tienen un amplio catálogo de diferentes alternativas para resolución de conflictos que tienen solamente una y es la violencia y entonces hacen uso de ella no porque sea su preferida sino porque es la única con la que cuentan y en esta medida la función del mediador del conciliador o del trabajador de conflictos que es la palabra que utiliza el profesor para definir a quien atiende estas cuestiones es dar una alfabetización en materia de transformación de conflictos mostrar que siempre hay más de una salida al menos cinco pero que además siempre hay más de un método de responder desde la perspectiva del comportamiento aquí tenemos tres círculos que son cuatro círculos perdón que son es muy importante comprenderlos en este proceso de educación en materia de conflictos el círculo más pequeño son tres círculos concéntricos el círculo más pequeño tiene que ver con formación o educación en cultura de la transparencia que los sujetos tengan la certeza de que aquello que perciben es real y que tengan el conocimiento de cómo funcionan las instituciones por una parte y también el conocimiento de por qué los demás hacen lo que hacen la transparencia un segundo círculo un poco más amplio es lo que se conoce como educación en cultura de la legalidad ¿qué implica esto? el conocimiento de las leyes el reconocimiento de su legitimidad construida en la transparencia y la promoción hacia el exterior ese es un segundo elemento para la alfabetización en materia de conflictos un tercer círculo más amplio que contiene a los dos anteriores es la educación en materia de cultura de transformación de conflictos enseñar a los sujetos que hay otras formas de comportarse más allá de la violencia por ejemplo el diálogo sujetos no entran en procesos de diálogo porque son mecánicas que no dominan hay que enseñar a dialogar y hay ciertas condiciones para que un diálogo sea un diálogo y no un debate por ejemplo o que un diálogo sea un diálogo y no dos monólogos o que un diálogo sea un diálogo y no una manipulación socrática son diferentes presentaciones de mecánicas de interacción verbal pero ninguna de ellas califica como diálogo y una de las condiciones del diálogo es que tiene que ser estar fundado en la flexibilidad y la apertura al aprendizaje mutuo y eso es una cosa que se presenta con mucha dificultad en procesos de conflicto el último círculo el cuarto círculo que contiene a los otros tres es un círculo que se denomina educación en materia de cultura de paz que tiene que ver con la descalificación de la violencia como una vía válida para atender conflictos tanto en materia de comportamiento como en materia de actitud entonces son círculos concéntricos unos dependen de los otros pero son pasos previos para la alfabetización en materia de conflictos y este es un tipo de educación que rinde resultados casi de inmediato y que es ampliamente ignorada por la gran cantidad de las currículas escolares a nivel universitario preuniversitario de educación básica prácticamente son excepciones las escuelas que enseñan estas disciplinas que podrían ayudar por ejemplo en el caso de México a la atención inmediata de la violencia en las calles en este sentido la educación para la paz la educación en materia de transformación de conflictos la educación en cultura de la legalidad y la educación en cultura de la transparencia son pautas educativas focalizadas ignoradas y que son muy pertinentes cuando se habla de educación y violencia porque formar ingenieros o licenciados en sociología ciencias políticas derechos relaciones internacionales por sí mismo no ayuda a la resolución de conflictos se requiere una educación especializada que no se tiene en el sistema educativo ni público ni privado o al menos no de forma extendida y las herramientas están ahí sencillamente son ignoradas bien existen algunos métodos algunos métodos para resolver conflictos tenemos el primero es la imposición y se trata de una apuesta a la fuerza es la arquitectura sobre la que están construidas las salidas 1 y 2 y por supuesto la atención se le presta al comportamiento esto es muy importante porque además explica en un cierto sentido la lógica de los sistemas judiciales y la razón por la que la justicia con frecuencia no resuelve conflictos ¿por qué? porque es una imposición de la ley con una apuesta a la fuerza del Estado lo que Max Weber llamaba el monopolio de la violencia legítima y la ley normalmente sanciona solamente comportamientos los sujetos los ciudadanos y es un principio básico del derecho están facultados para hacer todo aquello que no está prohibido es decir la violencia tiene un claro sesgo hacia el comportamiento y olvida las actitudes no se diga ya los conflictos que dan origen actitudes que eventualmente derivan en violencia entonces los sistemas jurídicos tienden solamente a ocuparse a uno de los tres tienden a ocuparse de una de las tres esquinas del triángulo y en este sentido están condenados aún en el mejor de los casos a ofrecer soluciones solamente parciales y es por eso que la cultura de la legalidad por sí misma ayuda sí pero no es suficiente aunque sin ella nada es posible un segundo mecanismo de resolución de conflictos es la negociación que en un sentido perverso es una apuesta a la resistencia es decir el mejor negociador es aquel que tiene mayor capacidad de resistir la tensión de ceder o no ceder de quedarse sentado en la mesa o de levantarse y en este sentido la tensión que presta la negociación es a la actitud de los sujetos un tercer mecanismo es el abandono por cierto el segundo mecanismo es normalmente el que da como resultado el punto 3 acuerdos parciales del esquema de 5 puntos que vimos el tercer mecanismo es el abandono es una apuesta al desencanto y una vez más se trata de la actitud en un cierto sentido es el contrapunto de la negociación en el primer caso se trata de resistir la tensión del proceso de negociación y en el tercero se trata de abandonar esa tensión sencillamente salirse del esquema y dejar las cosas tal cual están un cuarto mecanismo es el arbitraje y es una apuesta a la autoridad se tiene un tercero que tiene la posibilidad de definir la salida del conflicto y la apuesta por supuesto es a que los sujetos que se han hecho que se han puesto a disposición de un árbitro se comporten de acuerdo con el laudo del árbitro y por supuesto se tiene el mecanismo legal que son los dictámenes que son apuestas a la legalidad y que sancionan comportamientos en todos estos casos tenemos que se adolece de una visión integral que le haga justicia tanto a las actitudes como a los comportamientos y que resuelvan las contradicciones internas con la creación de nuevas realidades esta es una de las razones por las que en el método trance se toman en cuenta estas cinco opciones seis opciones pero no se casa con ninguna de ellas el profesor Galtung defiende es un defensor a ultranza del eclecticismo la necesidad del eclecticismo encontrar aquello que le sirve ahí en donde lo encuentra y tomarlo por eso es que él dice negociación sí pero negociaciones suaves no basadas en la extorsión imposición solamente en caso de violaciones flagrantes a derechos humanos es decir violencia flagrante ahí donde se encuentran en choque intereses legítimos con ilegítimos y entonces apela a un poco de cada una de ellas dependiendo de la circunstancia dependiendo de la situación y dependiendo del momento en el que se encuentra el conflicto bien tenemos que los conflictos o el comportamiento puede tener presentaciones como violencia agresiva pueden ser comportamientos defensivos pueden ser pasivos pueden ser controlados pueden ser espontáneos entonces se tiene que tener una visión una metavisión para saber identificar los diferentes comportamientos en los diferentes momentos estamos hablando de un sistema muy dinámico porque el comportamiento no es estático en los sujetos a lo largo del conflicto puede variar hay sujetos que por miedo se violentan y hay sujetos que por miedo se retraen y ambas escenarias se pueden presentar incluso en el mismo sujeto pero en diferentes momentos entonces el mediador requiere mucha flexibilidad personal para estar haciendo estos diagnósticos de forma permanente y estar alerta al momento en el que cambie la dirección del viento lo mismo ocurre con las actitudes pueden ser de furia pueden ser de desencanto puede ser de miedo pueden ser de curiosidad en un momento dado después de un proceso de mediación puede ser de cooperación o incluso de frustración una vez más son más sutiles porque se trata de procedimientos internos y son dinámicos son móviles son variables a lo largo del tiempo y del proceso de mediación o negociación y las contradicciones por supuesto nos llevan directo el tercer ángulo del triángulo nos llevan al diagnóstico inicial que se realizó de los factores la legitimidad de sus intereses intereses por supuesto tiempos espacios porque además los actores pueden cambiar aquellos que iniciaron como partes de un conflicto en un momento determinado pueden ya no serlo avanzado el conflicto y pueden haberse presentado nuevos actores entonces aquí lo que es fundamental es que los diagnósticos y los pronósticos en materia de conflictos son solamente fotogramas de una película dan una idea de cuál es la configuración en un momento determinado pero no son estáticos y entonces si el conflicto no es estático si los actores los intereses no son estáticos el mediador no tiene por qué ser estático y esa es una de las razones por las que por ejemplo los profesionales del derecho tienden a ser malos mediadores porque ellos están acostumbrados a lidiar con instrumentos estáticos como la ley o con una movilidad mínima que son las modificaciones legales que se realizan en los congresos sus herramientas de trabajo no varían tanto a lo largo de la ley a lo largo del tiempo y eso les impide atender o hacer justicia al dinamismo y a la movilidad que tienen los conflictos esto es lo que llamamos el sistema dinámico sin embargo hay ciertos elementos que son invariables y es lo que desde el método Transcend el profesor ha denominado el sistema estático y son tres pautas tres principios para atender actitudes para atender comportamientos y para atender contradicciones que no cambian independientemente de los vaivenes o de la evolución del conflicto y cuáles son estos para las actitudes el profesor propone la empatía independientemente de la actitud de los actores en conflicto de los actores en un escenario violento el mediador debe ser empático hay que hacer una aclaración muy importante una cosa es la empatía y otra cosa es la simpatía el mediador tiene que ser empático con todas las partes del conflicto con todas tanto con víctimas como con perpetradores esto es fundamental pero la simpatía eso solamente se reserva para las víctimas aquí por supuesto quisiera también hacer una nueva bueno un comentario muy vinculado a este aspecto y es que desde la perspectiva del profesor Galtung no existen los mediadores neutrales el mediador no puede ni debe ser neutral desde la perspectiva del profesor Galtung que se inscribe en el método trascend a favor de quien debe estar el mediador de la víctima o del perpetrador de ninguno de los dos y de los dos al mismo tiempo el mediador tiene que estar a favor de los intereses legítimos de todas las partes involucradas sean víctimas o sean perpetradores aquí por supuesto lo que se da por sentado es que existen intereses legítimos tanto en víctimas como en perpetradores y que en este sentido el hecho de que un perpetrador cometa un acto de violencia no descalifica la posibilidad de que tenga intereses legítimos y entonces es sobre los intereses legítimos sobre los que el mediador construye su trabajo y es en favor de todos estos intereses de los sobre lo que el mediador construye su trabajo entonces el mediador está a favor de todos los intereses legítimos de todas las partes el presupuesto es no existen partes que sean completamente ilegítimas en sus intereses o partes que sean completamente legítimas ambas se presentan en ambos escenarios esto es lo que hay que decir respecto a las actitudes ahora que es lo que el sistema estático define para el comportamiento el profesor dice la no violencia la idea por supuesto encuentra se puede rastrear hasta Gandhi cuando Gandhi decía no hay camino a la paz la paz es el camino lo que esto quiere decir es que la paz no es un estado último al cual se llega sino es un proceso y en este sentido una paz estable solamente se alcanza cuando se sigue un procedimiento que sea compatible con el resultado y así por ejemplo pierde sentido ideas como una salida militar una solución militar a un conflicto porque una solución militar a un conflicto trae por definición la implicación del uso de la violencia y entonces no se puede alcanzar la paz mediante medios violentos si se quiere que el resultado sea pacífico el procedimiento tiene que ser pacífico en materia de comportamiento y entonces tenemos que el comportamiento del mediador tiene que estar fundado en la no violencia si quiere un resultado no violento es decir un resultado pacífico entonces para las actitudes se propone la empatía permanente con todos los actores simpatía con los intereses legítimos de las partes en particular de las víctimas pero simpatía también para la legitimidad o los intereses legítimos también del perpetrador es fundamental en materia de comportamiento no violencia porque en la construcción del proceso está definido el resultado entonces si se quiere un estado pacífico se requiere de un proceso pacífico y para la atención de las contradicciones de los conflictos de los que eventualmente impactan en la actitud de los sujetos y que después se proyecta por la vía del comportamiento la propuesta es la creatividad se requiere un alto índice de creatividad para encontrar la forma de construir nuevas realidades o nuevas formas de interacción ahí en donde existen choques entre diferentes legitimidades la idea es entonces que el mediador tiene que traer estas tres características en su en su formación personal en su formación profesional si quiere ser más parte de la solución que parte del problema en la atención de un conflicto se tiene por supuesto sobre esta idea un código de conducta que se compone de 12 puntos y son los siguientes el primero se tienen que identificar elementos positivos en las partes en conflicto una vez más no existen actores intrínsecamente perversos hay algunos intereses que son ilegítimos pero eso no descalifica la posibilidad de la existencia de intereses legítimos en actores que han sido calificados como perpetradores entonces hay que encontrar esos intereses porque solamente sobre haciéndole justicia a estos intereses se puede construir una realidad que sea aceptable por las partes y sustentable en el tiempo segundo código de conducta hay que identificar elementos positivos en el conflicto en sí mismo no solamente en las partes y en sus interacciones sino en el conflicto y esta es una de las razones por las que el conflicto tiene se le da una se tiene una percepción positiva de los conflictos porque generan energías que pueden ser utilizadas de forma constructiva la experiencia que se tiene utilizando en el método trascend es que es preferible trabajar o atender conflictos donde existe un estado anímico de furia que donde existe un estado anímico de apatía porque es más fácil sacar a un sujeto de la furia y canalizar esa energía en una elección positiva que sacar a las partes en conflicto de un estado de apatía que es un poquito por cierto una de las diferencias que se tienen entre la situación colombiana y la mexicana en la actualidad en México se tiene furia por el crecimiento explosivo de la violencia hay una furia social y entonces hay una energía que puede ser canalizada con creatividad en el caso de Colombia es diferente en Colombia lo que se tiene es una apatía concomitante la gente ha aceptado los hechos violentos pero no existe energía de cambio y en ese sentido el conflicto violento en Colombia se encuentra en un estado mucho más profundo del que se encuentra en México y por supuesto su transformación va a exigir muchísima más energía y energía que además tendrá que venir de fuera porque no se encuentra en la sociedad colombiana un tercer principio es que hay que ser creativos en la forma de trabajar eso es muy claro lo hemos platicado ya cuarto principio del código de conducta es que hay que encontrar fórmulas breves que sean fáciles de recordar cuando los sujetos se encuentran en procesos de conflicto no tienen la capacidad intelectual de procesar largas cadenas informativas entonces es requisito es muy conveniente tener formulaciones breves que sinteticen la esencia de los diálogos para no imponerles una demanda intelectual por encima de la demanda emotiva que les provoca el conflicto esto es fundamental hay que ser honestos los mediados tienen que ser honestos consigo mismo y con los demás esto es fundamental porque al participar en un proceso de mediador los mediadores han sido revestidos de una cierta legitimidad y de una capacidad de manipular la evolución de los conflictos en este sentido hay que ser muy abiertos hay que ser muy transparentes hay que ser muy honestos hay que permitir también los mediadores deben de permitir que sus emociones salgan pero con control ¿por qué deben de permitirlo? porque abren la posibilidad de una mecánica de interacción con los actores más allá de lo verbal ayuda a los procesos de empatía sin embargo tiene que ser un proceso muy controlado porque de otra forma entonces el mediador puede convertirse en un catalizador de la frustración o en un catalizador de la furia o en un catalizador de la tristeza una cosa es hacer patente por medios no verbales que se comprende la situación de los sujetos en conflicto y otra cosa es mimetizar su actitud y alimentarla entonces permitir la salida de emociones sí pero con control hay que permitir que las partes en conflicto cuestionen las propuestas del mediador esto es fundamental el mediador por definición tiene una cierta libertad de trabajo tiene una cierta creatividad al no ser un sujeto amenazado por la violencia del conflicto y aún así puede estar equivocado o puede no estar reflejando con precisión los intereses legítimos de las partes y en ese sentido tiene que tener apertura para que las partes cuestionen sus propuestas cuestionen sus intenciones cuestionen su capacitación cuestionen sus procedimientos de acción porque de otro modo entonces no se tiene un mediador y se tiene un árbitro o pero aún aún se tiene un juez y si no hay transparencia se tiene un negociador pero no un mediador el mediador se puede dar muchos lujos menos el no tener alternativas ahí cuando el mediador se queda sin opciones debe de retirarse de un conflicto porque entonces no contribuye en nada el mediador se puede dar muchos lujos menos que se le acaben las ideas pueden ser ideas buenas pueden ser ideas malas tienen que ser sometidas a consideración de las partes pero debe tener algo nuevo en la mesa tiene que tener algunos nuevos elementos en mediación y resolución de conflictos en general en particular estudios de paz en general la palabra complejidad es positiva en la atención de conflictos ¿por qué? porque permite márgenes de movimiento márgenes de negociación márgenes de diálogo márgenes de transformación ahí en donde solamente existen dos partes de un conflicto se tiene un potencial explosivo de violencia porque no hay zonas de amortiguamiento o actores de amortiguamiento no hay posibilidad de transacción entre diferentes metas entonces los conflictos simples hay que complejizarlos porque con la complejización disminuye el potencial de violencia los mediadores no deben normativamente buscar protagonismos con los conflictos y esta es una de las razones por las que los conflictos o las mediaciones internacionales fracasan porque los mediadores cobran tanta relevancia que generan agendas particulares una metáfora que tenemos en Transcend es que el mediador debe funcionar en un conflicto como un árbitro de fútbol el mejor partido es aquel en el que el árbitro no se ve el mediador tiene que procurar ser discreto en sus acciones no buscar protagonismos hay que ser ideltas en el corazón pero realistas en el cerebro es decir se debe de tener una visión sólida relajada fría un análisis concreto de la realidad de un conflicto pero eso no debe de impedir poner toda la pasión y todo el compromiso personal para tratar de encontrar una resolución porque los conflictos particularmente los violentos exigen demasiado de las partes y cuando las partes lo han dado todo no hay razón para pedir que un mediador no haga lo mismo tiene una ventaja que no tiene las partes y es que no está amenazado por la violencia del conflicto pero entonces si las partes lo han dado todo el mediador tiene que también dar lo mismo pero con control tiene que apasionarse en los hechos pero con un análisis frío y realista de lo que está ocurriendo el pesimismo es lo fácil hay que buscar lo difícil ocurre que es sencillo decir este conflicto es difícil de resolver y como es difícil de resolver entonces no lo podemos atender y es muy común que se le eche la culpa a las partes de un conflicto por no querer llegar a un arreglo bueno por definición no querían de origen y entonces ¿cuál fue tu aportación al proceso de conflicto? lo único que trajiste a la mesa fue una descalificación de las partes entonces hay que buscar la dificultad si mediar fuera sencillo lo haría cualquiera en ese sentido hay que buscar lo difícil y finalmente se dice que la mediación es el arte de lo imposible ¿por qué? porque se trata de crear realidades inexistentes de traer energía ahí a donde no existe y de encontrar marcos de cooperación entre sujetos o actores que se han lastimado y en muchas ocasiones que se han asesinado entonces es el arte de lo imposible con esto termino muchas gracias que se han asesinado